Zumbale 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 Shiny brillante Zumbale Y que comience el juego Zumbale Zumbale Que quiero verte sudar Zumbale Prepárate que vamos a guarachar Zumbale Que solo somos tú y yo Es hora de perder el control ¡Te va a gustar! Zumbale Zumbale Dale pa' que baile Zumba Zumbale 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 Así así Es como te voy a coger Así así Es como te lo voy a hacer Tú sabes que no hay miedo Que conmigo es a fuego Vamos a meterle mano y que comience el juego Oh Zumbale, Zumbale, Zumbale Tu 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 Zumbale, Zumba Y que comience el juego Oh Zumbale, Zumbale, Zumbale Tu 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 Zumale, Zumba Ah, ah, ah Dale, zumbale Dale pa que baile Dale, zumba Ah, ah, ah Dale, zumbale Dale pa' que baile, dale Rope Rope Dice, dice, dice Tú lo mueves, tú lo mueves bailando Esa carita me dice que te gustó No pierdas tiempo, dale mami, vámonos Y dale zumbale, métele con todo Que yo sé que te gusta que te vean Tú lo demuestras para que te crean Salsea Yo sé, yo sé que a ti te gusta frontear Zumbale, zumbale y vamos a huarachar Zumbale, zumbale, zumbale Zumbale, zumba Y que comience el juego Zumbale, zumbale, zumbale Tú, 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 tú Zumbale, zumba Dale, zúbate Dale pa' que baile Dale, zumba Dale, zumbale Dale pa' que baile Dale, zumba Rope 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 Para que lo vayen Y que comience el juego